Música Yo vengo muy contenta a trabajar todos los días, hay muy buen ambiente de trabajo y es muy fácil trabajar aquí, al final un buen ambiente, un buen trabajo, estamos entretenidas durante todo el día y como son muchos tipos de libros, libros diferentes, nunca es igual. Pues Karten significa para mí como una gran familia, porque la verdad que somos un gran equipo. Música Karten es una empresa que cuida a su equipo, que siempre está dispuesta a mejorar, tanto para los trabajadores como para los clientes. Música Para mí los valores de Karten están en el compañerismo, el amor al arte, el amor por lo que hacemos cada día y la calidad de las obras que realizamos. Música Yo me diría a que lo importante, vuelvo a insistir, es trabajar con las personas, es decir, esa relación entre las personas y que todo sea fluido y que cada departamento tenga comunicación entre ellos, para mí yo creo que es el valor fundamental de esta empresa. Música Karten para mí es una oportunidad, una oportunidad de crecimiento, de al final realizar algo que me gusta, con compañeros con los que tengo un buen feeling. Música Música